Bueno amigos, y tercer día en Anizacate, provincia de Córdoba, la lluvia no me deja avanzar. Me está persiguiendo una nube negra, literal todos los días llueve y sin previo aviso. Entonces no tengo manera de salir cómodo. Hace mucho frío esta mañana. Me separan 40 kilómetros de Villa General Belgrano, el punto al que tengo que llegar, donde me están esperando. Viento en contra, lluvias. Impresionante, no puedo avanzar tranquilo. Voy a ver si hoy, después del mediodía, puedo al menos hacer la mitad del camino que me separa de Villa General Belgrano. Y ya estar un poco más cerca de mi destino, aprovechar un poco más los días. A este lugar ya lo conocí, ya me he cruzado con su gente, he caminado sus calles. He hecho uno con su cultura local y no me queda más que hacer. Así que quiero seguir. Pero me da miedo la ruta y el clima y todo lo que les contaba. Así que vamos a ver qué pasa. Ya les cuento. ¡Gracias! El embalse de los molinos, ¿verdad? Sí. ¡Qué belleza, por favor! ¡Gracias! ¡Gracias! 40 kilómetros después llegamos a Villa General Belgrano. Fue durísimo, durísimo, pero estamos acá, gente, por favor. La tierra de la cerveza, la vamos a chantar de una manera impresionante. Así que ahí vamos, a ver si nos reciben, quién nos iba a recibir. Y si no, nos arreglaremos, no hay ningún problema. Pero que vamos a tomar cerveza, vamos a tomar cerveza. Genial. Les cuento. Bueno, amiguitos, ya en Villa General Belgrano, un lugar bellísimo. Ya tengo mi carpa montada. Ya me dio un baño que, por favor, creo que es uno de los baños que más disfruté en mi vida. Miren la belleza de este lugar. Me ha costado horrores llegar hasta acá. Hoy he hecho 45 kilómetros, que aunque no parece mucho, estaba con un viento en contra, 100% en contra. Con un clima muy frío. Hacía realmente mucho frío. Y todo cuesta arriba. Absolutamente todo cuesta arriba. Fue muy duro. Me voy a dar una recompensa ahora. Estoy en la capital de la cerveza. No me voy a quedar con las ganas de probar todas las que pueda. El camping está siendo muy caro. Estoy parando en un camping. Se me va mucho el presupuesto. Y la gente con la que hablé me dicen que este lugar es caro también. Sobre todo comer. Yo, por suerte, bueno, me cocino mi comida. Pero la verdad es que quisiera conocerlo. Quisiera conocer sus platos, sus tradiciones. Y a ver qué onda. Ya le voy a mostrar un poco más. Estoy reventado. No quiero más subir. Así se ve. Capital argentina de la cerveza. Amigos, a su salud. Una negrita. Y esperando la comida, por favor. Esto va a ser muy peligroso para mí. Salud. Esto va a ser muy peligroso para mí. Miren ese horno, amigos. De pizza napolitana. Por favor, qué belleza. Y bueno, acá estamos. Nos llevo una birrita de trigo. Que es de mis favoritas. Este lugar es muy mágico. Me hace acordar mucho a Bariloche. Hay mucha piedra. Así que vamos a salir a recorrer la noche de Villa General Belgrano. Provincia de Córdoba. Qué lugar vecísimo, por favor. Con todo lo que me costó llegar hasta acá. Más que merecido un par de birritas, ¿no? Creo. Así que, bueno. Vamos a ver de qué se trata este lugar. Me voy a quedar algunos días. Si puedo. El presupuesto me lo deja. A ver qué onda. Ya les voy a contar. Bueno, amigos. Y acá es donde se hace la famosa fiesta nacional de la cerveza. El Oktoberfest. Miren lo que es esto. Qué belleza, por Dios. Qué belleza. Qué belleza. Qué belleza. Y por supuesto, su fiel servidor acá tomándose una birrita de trigo. Tremendo. Vamos a ver qué onda. Qué belleza este lugar, por Dios. Qué belleza. Mucha madera, mucha piedra. Realmente me hace acordar mucho a Bariloche. A un lugar que... A un lugar que tengo que volver, definitivamente. Como vieron, no es muy grande, ¿no? Pero esto debe estar lleno de borrachos, como yo. Perros de la calle. Amantes de la cerveza. Qué bien, che. Qué bien. Enamorado de este lugar. Este lugar se llama Plaza José Hernández. Así que ahí andamos. El cementerio municipal de Villa General Belgrano. He cruzado muchos cementerios en las serranías que terminan formando parte, de alguna manera, de las sierras y no se cambia la pendiente. Simplemente, simplemente, se trabaja sobre la pendiente propia. Qué belleza, por favor. Qué honor. Qué honor descansar los restos después de toda una vida, de tratar de cumplir sueños en un lugar tan bello como este. La verdad, que en paz descansen, quienes estén acá, que hayan tenido una vida muy hermosa, como se lo desea a todas las personas, ¿no? Conscientes e inconscientes. Qué belleza. Qué belleza, qué belleza, amigos. Estoy en un cementerio alemán con muchísimo respeto. Es una parte de la historia que indudablemente nos atraviesa a absolutamente todas las personas del mundo. Seguramente la historia de muchas de estas personas es de eso de lo que estoy hablando. Que belleza, impresionante, por favor. Qué belleza, qué belleza. Qué privilegio poder estar en este lugar, ¿no? Y cargarse de la energía y de la historia que hay acá, en estas tierras. En este aire, y haber llegado en bicicleta, va a ser mucho más grande, para mí, al menos. En el séptimo piso de la torre del reloj. Villa General Belgrano, amigos míos. Increíble. Dame acá. Dame acá, dame acá, dame acá. Dame acá, eso. Toma. Dame acá, eso, maldito. Sos un maldito. Este es el trekking al Cerro de la Virgen. Con el hermano Leo. 100% Buenos Aires. Obvio. Y así se ve. Esta es la cumbre del Cerro de la Virgen. Qué belleza de vista. Por favor. Villa General Belgrano, Santa Rosa de Cademuchita, Villa Yacanto, en el horizonte. ¿Otro? No, un video para el canal. Ah, muy bien. Porque, nada, acá tomando matecitos, en el casco céntrico de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, con los amigos César y Leo. No, no, es mío todavía. No, no. Y, nada, lo que estamos haciendo es buscando el happy hour de todas estas cervecerías, a ver a dónde nos podemos acercar desde las 6 en adelante, y a ver qué vamos a comer. Así que, ahí está. Muy bien. Presentado en el canal. möchten, muchas gracias. livres. Precisamos. No. Sí, muchas gracias. γy, many of divide my nicos yogurt, pubo, 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 Spam, No, ya. Le study. Gracias.